Fondo de Adaptación presenta El proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras Incrementando resiliencia Y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres El cambio climático altera todos los parámetros climatológicos que rigen nuestro planeta Al alterarse la atmósfera, se producen fenómenos en el ambiente Que modifican los patrones climáticos Provocando sequías o lluvias en exceso Estos cambios se producen a lo largo de varios siglos Permitiendo a las especies animales y vegetales Adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones climáticas Pero en los últimos años, el calentamiento global se ha acelerado Lo que alerta a todo el planeta Y nos indica que para poder sobrevivir en la Tierra Debemos cambiar actitudes que alteran nuestra atmósfera Además de tomar medidas de adaptación El Fondo de Adaptación para el Cambio Climático de las Naciones Unidas Financió en el 2011 el proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras El Fondo de Adaptación es un fondo que es en bajo de la Convención de las Naciones Unidas Para el Cambio Climático Y ayudar a los países más vulnerables Por la lucha contra el cambio climático Y particularmente en adaptación Adaptación de las poblaciones más vulnerables El proyecto contempló un trabajo coordinado muy exitoso Con las instituciones y organizaciones involucradas Con resultados que entre otros incluyen Las capacidades institucionales y herramientas contempladas En la Estrategia Nacional de Cambio Climático En los sectores de recursos hídricos y gestión del riesgo Además, medidas complementarias que servirán como respuestas piloto Para los impactos del cambio climático en entornos urbanos y de cuencas Y también la construcción de capacidades y herramientas apuntadas Que permitan que los interesados en todo nivel Efectivamente respondan a los impactos del cambio climático de largo plazo Se trabajaron varios componentes dentro de este proyecto Uno de ellos fue el fortalecimiento a los procesos interinstitucionales Para la generación de información hidrometeorológica Mediante la instalación de 46 estaciones automatizadas Que transmiten datos actualizados desde todo el país A un receptor central Contando con un espejo o backup informativo En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Toda esta información está disponible en el Geoportal Hídrico Desde el 2014 en el CINIA de Mi Ambiente Bueno, actualmente es Mi Ambiente quien administra el Geoportal Pero son todas las instituciones que tienen estaciones de medición hidroclimatológica Las que intervienen La ENE, el SANA, COPECO De hecho, Servicios Meteorológicos Y Mi Ambiente, quien es quien tiene la red más grande de estaciones Entonces, todos ellos comparten información Esa es la intención Obviamente se están trabajando en convenios para poder compartir la información Y esa información es vaciada entonces en el portal Que está dispuesto, como mencioné anteriormente, para el público en general Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Y la Dirección General de Recursos Hídricos Han elaborado productos importantes como La evaluación del recurso hídrico Generando mapas de delimitaciones de cuencas y subcuencas del país Y de análisis espacial de temperatura Precipitación y evapotranspiración El balance hídrico de la cuenca alta del río Choluteca El estudio de aguas subterráneas Y calidad de agua del río Choluteca Toda esta información también está disponible en el geoportal hídrico de Mi Ambiente Gracias a la universidad, pues, fuimos capacitados en diferentes formas, ¿verdad? En lo cual no nos dábamos cuenta la problemática Que yo lo miro un gran problema De nuestro municipio Con lo que es la contaminación de manganaceo, de hierro El proyecto está apoyando la protección del corredor boscoso Alrededor de Tegucigalpa Mediante la elaboración y ejecución participativa de planes de manejo De tres subcuencas y cuatro áreas protegidas como componentes biofísicos del corredor El agua de Tegucigalpa viene del corredor boscoso que está alrededor de Tegucigalpa Entonces, en la media vida del proyecto se identificó que paralelamente a apoyar a barrios vulnerables En el tema de agua, también había que trabajar con las comunidades, con los municipios que están en este corredor boscoso Esa ha sido una de las capacitaciones Cómo reforestar el país Para conservar el agua Y volver a tener, pues, un municipio Verde También se trabajó en medidas urbanas y rurales Con obras que ayudan en la cosecha de aguas lluvias Y control de zonas hídricas Que ayuden a balancear las necesidades de cultivos en toda época del año Este proyecto nos ha venido a agradar un gran beneficio Porque es una cisterna bastante grande Que va a ayudar a las demás colonias Esto es inmenso, es un gran espacio que hicieron de una cisterna Donde se llena con la lluvia Cuando rebasa, va a ir a las otras colonias Y también nosotros, o sea, nosotros, el Centro Educativo Alvanora de Melgar Ayuda a que las demás colonias tengan agua Entonces, una vez yendo a los estanques Nosotros ya empezamos a conectar las mangueras Y ya la gente empezó a sembrar Y para no alargar tanto esto La alegría es que tenemos milpas que ya están en el hotel Esta gente sembró en tiempo seco Y ahorita que, digamos, esta gente Quiere negociar este maíz Ahorita lo pueden vender En el lote, está caro el elote Entonces es una fuente de ingresos para esta gente Que no la tenían Dentro del proyecto Se contempló la formación de más de 600 técnicos de todo el país En diferentes espacios de capacitación Diplomados Diálogos que los hacen competentes En la toma de decisiones Con la información sobre la adaptación del cambio climático En todas las regiones del país La universidad tiene sus propias normas académicas Y bajo esas normas Se han desarrollado ya más de 10 diplomados Y cursos especializados Algunos de ellos directamente financiados Por el proyecto del Fondo de Adaptación En el mismo tema, de cambio climático El Fondo de Adaptación Nos apoyó en la capacitación De más de 800 técnicos De todas las instituciones No solo de las directamente relacionadas Con el tema del medio ambiente En cómo ser resilientes Al cambio climático Eso fue toral O sea, tener una masa crítica Tener un fuerte componente humano Que entendió el tema Y que es capaz de replicarlo En el resto de la población El proyecto está finalizando justamente ahora Pero se ha dejado y ha cimentado las bases Para que estas instituciones Para que el sector de academia Para que las comunidades Para que las municipalidades Y las instituciones del Estado Puedan continuar haciendo una gestión Más eficiente Más integral De lo que es el recurso hídrico En Tegucigalpa y alrededores El trabajo en conjunto con alcaldías Con patronatos y juntas de agua Con instituciones gubernamentales y privadas Con centros educativos Con todos los pobladores que viven en Honduras Fortalecerá el conocimiento Para disminuir los riesgos Que el cambio climático Pueda ocasionar a nuestro territorio Juntos Lo vamos a lograr Por el que es el futuro Gracias por ver el video.